Yo soy de la calle y la puerta de atrás, donde está el ritmo caliente Aquí todo el mundo quiere gozar, ya sé que esta es mi gente El humo de un joy me hace volar, aquí no hay noche ni día No reiremos de la tempestad, no quiero vida tranquila Sé que todo en esta vida pasará y yo nunca cambiaré Y como dice, dale que chamos, dale a Guchito, dale a Guchito, dale a Guchito Más fuerte, dale a Guchito, dale a Guchito, dale a Guchito El príncipe de los gatos Yo soy de Correnaje en el Altozano, soy de las Tres Anas y de Santiago Mi padre era Al Lata, mi madre era Milagro Y lucho por mi barrio desde que canta el callo Soy de Triana, puré de Triana, la del lago Y hago lo que hago por mi gente y por mi barrio Llego con 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 dolores y un patio de vecinos llenos de flores Una pistola cargada como a la de sal Copia de leche o papel de fumar Y hasta la vida se pone de moda ya ves Y ahora tu perna es de moda, el palico y el rap ¿Qué pasará cuando la gente se canse de mí? Cuando la masa no aplaude, yo dejaré de cantar Sé que mi vida se rige por cada club, muy clar Sé que mi vida se rige por cada cap Mirame al estilo, entro con sigilo Jode mi gente, camino por el filo Llega su primo, su madre, te lo juro por mamá Que el agua cae de bebé, que el niño es bueno nada más Llego con 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 pa y bocheto Mi tono, mi tono es cierto En mi tempo, vengo lento, vengo lento Ya me cansé del tempo Que le estará pasando al provemigue Que hace mucho tiempo que no sabe Que hasta va a estar dando al provemigue Que hace mucho tiempo que Yo soy de la calle y la puerta lo traje Eso no puedo negarlo Me rompo la camisa si el punto me da Y luego acabo cantando En una esquina me pongo a bailar Mientras mi pimo me canta Dice la gente que no hay que callar Que no nos roben el alma Sé que todo en esta vida pasará Y yo nunca cao ¿Y cómo dice? Estamos tan aguchito Tan aguchito Tan aguchito Y ahora que somos tan aguchito Tan aguchito Tan aguchito Y ahora que estamos tan aguchito Tan aguchito Tan aguchito Y ahora que estamos tan aguchito Tan aguchito Tan aguchito No estáis muy cantando Ustedes oí, ¿no? Pero si queréis que cante por bulería Aquí todo el mundo cantando El aguchito ¿Y cómo dice? Estamos tan aguchito Tan aguchito Tan aguchito Y ahora que estamos tan aguchito Una junto que nos va a dar. Y ahora que estamos daraguchito, daraguchito, daraguchito. ¿Y cómo dicen para allí? Daraguchito, daraguchito, daraguchito. Y ahora que estamos daraguchito, daraguchito, daraguchito. ¡Gracias!